Un evento de gala se llevará a efecto en próximos días con motivo de la respectiva celebración del Año Nuevo en Masterchef, en el que se contará con la valiosa presencia de grandes personalidades en la firma TV Azteca. Todo comenzó cuando la periodista Flor Rubio publicó su clásica columna en el diario Basta, en la que dio los pormenores de los escándalos más sonados en el mundo de la farándula, dejando a los usuarios sin palabras. Flor Rubio explicó que en la siguiente semana no habrá participantes expulsados pero sí se llevará a cabo un especial. La columnista Flor Rubio se tomó un momento para hablar sobre la compañía TV Azteca, de la que dijo cómo estará la emisión dedicada al fin de año y qué clase de personalidades formarán parte de la iniciativa. Flor Rubio aseguró que para el programa de fin de año de Masterchef se contará con la presencia de Adal Ramones, Daniel Bisoño, Carmen Muñoz y Vanessa Claudio, por elistar algunas estrellas importantes de TV Azteca. La información no terminó ahí y la periodista Flor Rubio señaló que los famosos del especial formarán parte de la primera etapa a VIP que los televidentes tendrán la oportunidad de ver en 2019. Al estar al pie del cañón, buscando abatir a la empresa Televisa, TV Azteca echará el próximo año toda la carne al asador con la propuesta gastronómica de Masterchef, buscando elevar la audiencia más que cualquier otra temporada. Solamente el tiempo dirá qué sucederá con la encarnizada batalla en la televisión. ¿Estás listo para lo nuevo de Masterchef? Fotografía, Instagram con información del diario Basta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!